Les muestro cómo hacer una gelatina de refresco. Vamos a necesitar una cajita de gelatina, aceite en aerosol para engrasar el molde, tres tazas de soda del sabor de la gelatina y una lata de media crema y un molde. Tres tazas de refresco de naranja. En este punto que está ahí bien empezando a hervir, agregamos la gelatina. Poco a poco. Así hasta que se disuelva completamente. Ponemos en la licuadora la lata de media crema. Agregamos la gelatina. Agregamos al molde. Vamos a desmoldar nuestra gelatina. Así fue nuestro resultado de la gelatina de refresco sabor naranja. Prácticamente queda como si fuera un tipo chocoflan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!